muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo hoy les traigo el unboxing de bueno no les voy a enseñar cómo este bueno como es una naranja y aquí les traigo una naranja a la naranja como pueden ver es de color naranja y bueno este esta naranja la cortamos de un árbol que teníamos ahí por ahí y la naranja bueno como pueden ver tienen puntitos así como que ya se quiere echar a perder lo bueno es muy poco apenas apenas como que dice a la mejor y me echa a perder sabes si no me comes y bueno por eso la vamos a comer así que por la parte de arriba podemos ver que tiene de dónde la arrancamos y por la parte de abajo tiene a ver por la parte de abajo tenemos como que un punto raro medio raro pero quién sabe bueno vamos a cortarla a la mitad y ahorita nos vemos como pueden ver a ver ahí la naranja es por dentro todavía de color naranja o sea que se ve con ganas este porque literalmente es todo naranja y este ahí se puede ver igual que el limón que aquí les dejaré el vídeo donde también se ven los gajitos y aquí les dejo una meta bueno una meta de 8 likes este para yo de pelarla este así en gajitos y ahí se los pongo no si logramos eso pues les traigo otro vídeo de una naranja lo más rápido posible así que bueno este como pueden ver la naranja de color naranja y tiene sus semillitas y esas semillitas las puedes utilizar para pues para plantar un árbol de naranja si es que en tu localidad puedes plantar un árbol de naranja por otra parte este también puedes hacer un juguito naranja simplemente en efecto que exprimir el jugo de naranja y va a quedar súper rico porque pues la naranja es muy dulce miren ahí pueden ver todo el juego que puede salir y mi hermano una naranja y un vasito y vamos a probar la naranja bien aquí vamos a exprimir este esta naranja y va a salir juguito va a salir juguito mira ahí puede salir todo el juguito bien bueno no sé si se escucha no se puede escuchar en el micro pero ahí es todo el juguito y bueno vamos a tomarlo y a ver qué tal sabe riquísimo está riquísimo así que aquí les dejo este maravilloso vídeo espero que les haya gustado mucho como pueden ver miren ahí ahí va a salir todo el juguito bien rico está muy rico en serio les recomiendo mucho el jugo de naranja porque está riquísimo riquísimo así que hasta aquí les dejo el vídeo les dejo mis mis redes sociales en el primer comentario y este aquí les dejo el vídeo de los limones o bueno ya se los dejé hace rato así que hasta luego bye chau